¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué alegría saludarlos, verlos! ¡Qué alegría que cocinemos juntos! ¡Bienvenidos todos los nuevos! ¡Gracias por estar aquí, por suscribirse a mi canal, por ver mis vídeos, por compartirlos! Es una alegría inmensa para mí, tanto cariño, que mis recetas pues les gusten tanto, que hagan tantos comentarios, que me hagan saber por alguna de mis redes sociales que esta receta les encantó, que me manden fotos, me parece maravilloso. Yo estoy súper encantada del cariño, no se imaginan lo que se siente. Bueno, el día de hoy estamos trabajando los músculos de los brazos, vamos a trabajar otra masa. Vamos a hacer un roscón colombiano, vamos a hacer roscón colombiano con arequipe o dulce de leche, como se le dice acá en Argentina, en Colombia nosotros decimos arequipe y acá le dicen dulce de leche. Y voy a hacer otros con... En Colombia nosotros tenemos algo que se parece mucho acá y es el bocadillo. Bocadillo es un dulce de guayaba que se hace mucho en Colombia, se vende mucho en Colombia. Acá nosotros no tenemos bocadillo, pero sí tenemos algo que se llama membrillo, que yo digo que es primo de la guayaba porque se parece muchísimo y además no solo se parecen en la fruta, sino que el sabor es muy parecido. Obviamente no es igual, pero es muy parecido. Entonces, ya saben, voy a trabajar estas dos cosas, se llama roscón. Espero que les guste algo de mi tierrita colombiana para que lo preparen en casa, que lo hagan, que se lo... En Colombia se come en cualquier panadería, con cualquier bebida. A la gente le encanta, siempre para una media tarde o una once en la mañana. Y les encantan los chicos, grandes, adultos mayores, todos comen roscones porque son deliciosos. Yo espero que les guste y bueno, vamos a la receta. No sin antes saludar a mi amiga Liliana Flores, a quien le voy a mandar un beso y un abrazo desde acá, que te estoy esperando, que tú sabes que te quiero mucho. Muchas gracias por estar ahí siempre y por ser un soporte para mí. Te quiero mucho Liliana. Bueno, vamos a la receta porque aquí es diciendo y haciendo. Un abrazo amigos. Para esta receta vamos a necesitar harina de trigo. Esta es la primera parte de la receta. Vamos a hacer primero la masa y luego vamos a rellenar. Harina de trigo, azúcar, levadura, esencia de vainilla, leche, sal, huevos y manteca derretida, que ya la tengo acá derretida miren. Ya está lista para colocar. Lo primero que vamos a hacer es trabajar la levadura. Miren aquí está. Esta es la levadura fresca. Si ustedes no tienen levadura fresca pueden acceder a colocarle levadura en polvo un sobrecito. No hay problema. Miren, vamos a colocar una cucharada de azúcar y vamos a colocar una, dos, tres y cuatro cucharadas de agua. El agua debe estar a calor de leche. Voy a explicarles. Creo que eso ya se los expliqué en un video, pero les voy a explicar de nuevo. Cuando la levadura... El agua está muy caliente. Como la levadura es un organismo vivo, se muere. Si está muy caliente, lo que hacemos es matar la levadura. Aquí ya está lista nuestra levadura y yo la voy a llevar, la voy a tapar con mi repasador. Miren, aquí está. La tapo y la dejo aquí reposar un ratito hasta que ella haga su trabajo. Diez, quince minutos. Entonces, ahorita nos vemos. Cuando hace su trabajo voy a colocar en el bowl, miren, toda mi harina. Esto es harina tres ceros. Voy a colocar la sal, que es media cucharadita de sal. Listo. Y voy a integrarla. ¿Para qué? Para que la sal no... No le haga daño a mi levadura. Una vez que ya mi levadura esté activada. Una vez que ya esté activada, pues el daño que le puede hacer no es mucho. Pero de todas maneras, la idea es cuidado. Para nuestra levadura vamos a batir nuestro huevito. Que ustedes ya saben que a mí me gusta ponerlo aparte. Vamos a utilizar uno para la masa y el otro lo vamos a utilizar para batir, para pintar nuestro huevito. Es simplemente para destruir la yema. No vamos aquí a sacar espumas ni nada de eso. Es simplemente para sacar la yema y ya. ¿Listo? Bueno, ya tengo la sal. Entonces vamos ahora a esperar para que esté nuestra levadura lista para colocar absolutamente todo en nuestra masa y amasar. Ya, miren, la levadura ya ha hecho su efecto. Entonces yo voy a colocar acá. Ya, recuerden que ya tengo acá la sal. Entonces voy a colocar el azúcar. Voy a colocar mi espatulita. Voy a colocar mi espatulita. Mi azúcar. El huevito. El azúcar. El huevito. La levadura que ya está activada. Recuerden. Voy a colocar la medida de esencia de vainilla. Una cucharadita. Y vamos a calentar la leche. Entonces caliento la leche y vuelvo con ustedes. Una vez que ya la leche está tibia, vamos a ponerla. Ponemos la leche y ponemos nuestra manteca derretida. ¿Listo? Esto es todo lo que vamos a poner. Y ahora vamos. Yo ya les enseñé cómo se hace la corona en la mesada. Ahora estoy haciendo otra técnica que es batir acá la masa hasta que me dé una masa más o menos. Que yo ya pueda llevar a la mesada para hacer todo el proceso de amasado. ¿De acuerdo? Ya tengo mi cornea acá. Miren. Miren cómo queda mi masa. Ya. Ya. Casi lista para llevar. Ya se está despegando de los lados. Entonces. Ahora. Así como está. La voy a llevar a la mesada para empezar el proceso de amasada. ¿Sí? Entonces. Voy a limpiar acá. Ya regreso con ustedes para empezar a amasar. Bueno. Una vez que mis manos están limpias, la masa ya está. Mirenla. Lista. Ya prácticamente está casi toda integrada. Sí. Voy a despegar lo que queda aquí con mi cornea. Miren. 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 Ya le quité casi toda la masa que había acá. Y ahora. Voy a despegar el poquito que queda por acá. Que no quedó mucho. Lo que me haya quedado por ahí como. Como que se pueda rescatar. Y lo saco de acá. Porque acá. Voy a dejar reposando mi masa durante una hora. Entonces voy a amasar. Lo que yo siempre les he dicho. Recuerden. Lo que yo siempre les he dicho. ¿Sí? Hay que. ¿Cómo se llama? Eh. Voy a ponerle un poquito de. De. Harina. Antes. Se me olvidó acá. Ponerle un poquito de harina. Para que. Porque ella hasta. Ella queda así. Toda pegajosita. Hasta que. Tiene. La. El gluten se desarrolla. Entonces. Vamos a ponerle un poquito de harina. Para que. Se vaya. Despegando. Y me deje. Manipularla. Ya. Vamos a ponerle un poquito de harina. Aquí. En este punto. Ya. Empiezo. A manejarla. Mucho mejor. Por eso. Ya necesita. Una hora. Amigos. Una hora. Entonces. Yo voy. A seguir acá. Amasándola. Para que. Se desarrolle bien. El. Gluten. De esta masa. Y vuelvo con ustedes. ¿Sí? En una horita. ¿De acuerdo? Que me emocioné. Cuando vi mi masa. Que creció muchísimo. Y la. La estoy desgasificando. Y se me olvidó mostrárselas. Pero bueno. Ya ella. Duplicó. Su tamaño. ¿Sí? Está. Bien bonita. Bien calentita. Y ahora. La voy a desgasificar. Que es lo que estoy haciendo. Para. Hacer los bollitos. ¿Sí? Yo. Pues. Ustedes ya saben. Que yo no. Yo no puedo. ¿Cómo se dice? Eh. Partir nada. Así como mi mamá. Que le salen. Derechitos. Yo no. Voy a. Voy a. Voy a distribuirlos. Voy a dividir el peso. Y. Ya vuelvo con ustedes. Para bollar. Y dejar reposar la masa. Otros diez minutos. Para venir a hacerlos. Ya los tengo listos. Entonces los voy a bollar. A mí me gusta bollar en la mano. Voy a. Simplemente. Es. Hacer el bollito. Para. Dejar. Descansar. La masa. Yo la voy a dejar. Descansando. Aquí. Sobre la mesada. Y. Voy haciendo. Este movimiento. Hasta que ya lo tengo todo. Miren. Cada bollito. Voy haciendo. Cada bollito. Hay gente que le gusta más bollar en la mesada. Pero a mí me gusta bollar en la mesa. En la mano. Me siento más cómoda haciendo el bollito en la mano. Me gusta más. Miren. Aquí está mi bollito. Me salieron ocho. De más o menos. 120 gramos. Entonces. Vamos a hacer. Ocho. Rosconcitos. Y ahora. Tenemos que dejar. Descansar la masa. Porque esta masa. Está. Estresada. Entonces. Como está. Estresada. No se va a dejar. Estirar. Tenemos que dejarla. Descansar. Entonces. La voy a dejar. Descansar. Diez minutitos. La tapo con el repasador. Para que no se me vaya a resecar. Y ya regreso con ustedes. Para. Eh. Estirar con el palote. Y armar. Nuestros. Roscones. Colombianos. Bueno amigos. Entonces. En diez minutos. Nos vemos. Para. Terminar. Miren. Miren. Ya bollé. Todos mis. Todos mis. Mis bolitas. Ya están bolladas. Voy a taparlas. Miren. Para que no se resequen. Diez minutitos. Y ya regresamos. Miren. Ya pasé. Todos. Los bollitos. Para este lado. Los voy a dejar aquí. Tapaditos. Deje este. Que es con el que voy a trabajar. La. Levadura. Sigue haciendo su trabajo. Miren. Pues vamos a tratar de hacer. Un rectángulo. Miren. Como esta masa. Estira de bien. Miren. Espectacular. Vean. Estira súper bien. Porque. Ya está descansada. Miren. Está descansadita la masa. Vamos a hacer. Nuestro. Primer. Hay que procurar. Dejarla delgada. Para que no nos vayan a quedar. Tan felitos. Si. Entonces. Vamos a ubicar. Lo voy a hacer de aquí para allá. Vamos a ubicar. Dejando una pestañita. Miren. Nuestro. 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 Bocadillo. O nuestro. Membrillo. En la mitad. Y de ahí para allá. Lo vamos a envolver. Haciendo un poquito de fuerza. Una vez que ya está listo. Lo cerramos. Miren. Vamos a colocar. Este. En medio de este. Y le vamos a hacer. Unos pellizquitos. Para que la masa. Quede sellada. Si. Para que no se vaya a salir por ahí. Y el doblez. Nos tiene que quedar. Para abajo. Miren. Les voy a hacer otro. Para que lo vean. Si. Si. Una vez que ya está listo. Miren. El tiene que ahora. Ir a hacer su proceso. De crecer. De. Levar otro poco. Porque toca dejarlo descansar. Miren. Aquí lo voy a colocar. En mi placa. Que ya la tengo. Con mi. Con mi súper. Con mi súper. Con mi súper. Papelito. De horno. Si. Y miren. Que lindo queda. Ahorita. Que. Ya leve y todo. Le hacemos los cortes. Y lo pintamos. Voy a hacerles otro. Para que vean. Como. Es que lo hago. Un poquito de harina. A la mesada. Me traigo. Mi masa. Le coloco. Un poquito de harina. Y. Empiezo a. Estirar. Lo estiré. Un poquito de aquí. Para allá. Para buscar la forma. De cuadrado. Y. Ahora. Lo estiro. De aquí. Para allá. Para buscar la forma. Para que me quede. Bien. 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 Cuadradita. Mi masa. Miren. Que masa. Tan bonita. Miren. Que masa. Una vez. Que ya lo tengo aquí. Le coloco. El. Membrillo. Lo levanto. Si. Presiono. Un poco. Para. Embrillo. Revolverlo. Miren. Ahí. Lo voy. Presionando. Poco. A poco. Voy. Despegando. De un lado. Y del otro. Miren. Así. Va. Quedando. Hasta. Que. Yo. Pueda. Meter. En. Un. Lado. Sellado. Para que me quede. Bien. Selladito. Y. Entonces. Pellizco. La masa. Para. Sellar. El. sellado. Lo hago. Como. Pellizquitos. Para. Que. Vaya. Quedando. Que. También. Le doy. Un. acá. Hago. igual, lo pellizco para sellar. Para que la masa quede selladita. Miren, miren qué bonito nuestros roscones. Quedan hermosos, ustedes se van a dar cuenta. Lo voy a colocar del otro lado, porque ellos tienen que crecer. ¿Sí? Miren. Nos van quedando iguales. Voy a hacerles uno de arequipe, para que vean cómo se hace el de arequipe, y me quedo haciendo el resto yo solita. Vamos a estirar con el palote, así para que no se me pegue la masa. Ahora lo cambio. Lo estiro un poquito de para allá. Ahora lo vuelvo a cambiar y lo vuelvo a estirar de manera tal que me quede estiradito. El dulce de leche que yo estoy utilizando es un dulce de leche repostero. ¿Sí? Para que ustedes sepan que estoy utilizando dulce de leche repostero. Y me voy a ayudar con un par de cucharitas para colocarlo. ¿Por qué repostero? Porque el repostero es un poquito más fuerte que el otro. El otro se derrite muy fácil. Este es un poquito más fuerte. Entonces hago acá mi, mi caminito de dulce de leche para que me quede relleno. Vamos a echarle otro poquito. Y vamos a irnos hasta acá. Listo. Entonces acá, miren, ya me quedó toda mi tira de dulce de leche. Voy a hacer lo mismo. Voy a presionar un poco para que cuando yo esté dando la vuelta, miren, vamos presionando un poco para que me vaya quedando sellado de una vez. ¿Sí? Y vamos ahora. Aquí tengo que presionar para que me quede sellado. Y ahora voy a meter una dentro de la otra y voy a pellizcar igualito que en el otro. Y este es el chiste de los roscones. Voy a terminarlos. Aquí tengo que pellizcar hasta que me queden selladitos. Miren. Lo volteo. Voy sellando. Miren. Hago mi sellado acá. Para que no se me vaya a salir mi dulce de leche por ninguna parte cuando ya esté en el horno. Miren. Listo. Bueno, entonces me voy a quedar acá. Nos vemos más tardecito cuando los termine. Ya tenemos listos nuestros roscones. Vamos a dejarlos que hagan su proceso de elevación. Vamos a dejarlos entre 15 y 20 minutos más. Los voy a dejar acá encima del horno para que ellos puedan elevar lo suficiente. ¿Sí? Para pintarlos y llevarlos a hornear. Así que nos vemos ahorita. Una vez que ya están ya listos. Ya ha pasado media horita. Ya los dejé reposar bastante. Miren. Ya duplicaron el tamaño. Ya bati mi huevito. Ya les hice los cortecitos por encima. Ahora los vamos a pintar para que nos queden bonitos. Entonces, hay un detalle que quiero decirles y es que a mí particularmente no me gusta ponerles azúcar por encima. Pero hay gente que le gusta con azúcar por encima. Si a usted le gusta, póngale. A mí la verdad no me gusta. No me llama la atención tener que ponerle azúcar a mi roscón. ¿Por qué? Pues ellos ya tienen dulce, tienen dulce en la masa, tienen dulce. Pero bueno, hay gente que le encanta y pues me parece bien. Lo voy a llevar al horno 180 grados durante 20, 15, 20 minutos. ¿Sí? Hay que estar bien alertas del tiempo. Hay que estarlos mirando porque no sabemos cuánto se va a demorar. Entonces, cuando ya estén listos, nos vemos. Entonces, espero que les haya gustado. Miren qué hermosos están. Están súper calientes. Los dejé 22 minutos para que se pusieran un poquito más negritos porque a mí el pan blanco no es que me llame mucho la atención. Me gusta más negrito así como yo. Entonces, lo dejé un buen rato hasta que se moreñara bien. Miren cómo están de bellos mis roscones, hermosos. Miren, están bien cociditos. Y bueno, espero que lo disfruten, que lo realicen en casa, que me digan si les gustó la receta. Y no quiero dejarlo sin antes recordarles que casero sí es sinónimo de delicioso y que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!